Argentina versus México, están viendo un montón ahora. Team México versus Team Argentina, la guerra mundial, el humor del freestyle, ¿es esto? Nos remontamos al 2 de octubre del año 2005 en la primera edición de la historia de la Red Bull, Batalla de los Fallos, el primer día donde nuestro queno universo empezó a escalar de forma piramidal la cultura improvisada. Allí un joven argentino y otro mexicano serían los únicos supervivientes de la masacre que enfrentó a ocho gallos de habla hispana. Lo que me gusta mucho de esa batalla es como este aspecto de la pureza, ¿sabes? Era hip hop en estado puro y el fresco no paraba y yo no paraba y cuando parecía que uno ya había caído, se levantaba y seguíamos. Allí consiguió ganar el representante argentino. ¡Ah! Qué épico que fue en ese momento, ¿eh? Qué épico que fue en ese momento. Que me digan lo que quieran, que me digan que estaba copiada de la Eminem, lo que sea. Usted no sabe lo que era en ese momento, lo que era en ese momento, esa rima. Una barbaridad. Fue una rivalidad geográfica transversal a toda la corta historia de este universo que los hará llevar a protagonizar una guerra mundial durante años y a su vez ofrecer los momentos más emblemáticos de la historia. Antes los Mambo eran distintos, como yo les cuento siempre, chicos. Antes los Mambo eran distintos. Las Cruz, las Cruz antes era una cuestión más, era una cuestión como más, más fuerte. No sé cómo explicarte, boludo. Tendría que sentar con gente a charlar de este tema un día. Siendo cuatro años más tarde, cuando un joven de Ciudad de México y llamado Adrián se convierte en el primer campeón mexicano de la historia. Aunque mucha gente no me la dé, porque obviamente en ese momento había, este, no había esa cultura, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mucha gente, si Adrián se las escribe, sí, pero porque no había internet anteriormente que pudiera avalar todos los freestyles que yo hacía en la calle, ¿sabes? Estoy en parte de México, domino el éxico, los mando para el médico con el pánico escénico. Domino el micro cada vez que lo tomo, por eso no se las creo. O sea, el siguiente tome me gusta el estilo que hacen los B-Boys y con exas. Si tú no hagas entonces yo te doy. Si bien durante cuatro años ninguna de las dos nacionalidades se volvieron a encontrar ni siquiera... ¿Qué es de la vida, Adrián? ¿Se sabe algo? Me acuerdo que hubo un re quilombo cuando dijo que había votado a Mau y no lo había votado. Pero después, ¿qué onda? ¿Solo porro? ...de Red Bull especial de campeones de 2009. Así se hace el paso de Maicon en la luna. Borra te a muy bien, pero no rimas ninguna. Pues la competición antes de marchar se realizó un torneo con todos los campeones de años anteriores. Allí Frescolate, como vemos, pasó a cuartos. Aunque Adrián no pudo asistir porque hace diez años hubo una pandemia en México que impidió hacerlo viajar. Llegando el año 2010 y surgiendo una nueva generación de gallos que a pesar de la ausencia de la batalla de Red Bull, consiguió mantener el circuito gracias a sus ganas y pasión por esta cultura. ¿Tú pensabas que iba a mantenerse con vida el freestyle durante el parón? Es que me daba igual. O sea, yo no lo pensaba. Yo iba a improvisar porque me gustaba improvisar y me daba igual lo que durase. Yo sabía que iba a improvisar y además que no veía algo que tuviese que durar. Porque ahora sí, por ejemplo, sé que hay un circuito y quiero que dure. Pero en ese momento, como no había circuito, yo sabía que como a los chavales con los que improvisaba les gustaba improvisar también, iba a durar todo lo que nosotros quisiésemos. En España nace la Golbatel donde nuestro caballo fue campeón en México. No, ese es increíble. Ese tuit es increíble. En España nace la Golbatel donde nuestro caballo… Hola, soy un nuevo rapero. Hola, sin H. Soy un nuevo rapero y me gustaría saber dónde se celebran. ¿Gustaría sin tilde? ¿Saber dónde se celebran las peleas de gallo para ir? Y si surge, apunatrme. Si alguien me puede responder, lo agradecería. Es increíble. Ese comentario es increíble. Yo fue campeón en México. Cobra fuerza. El torneo eligere donde nuestro parte árboles. Fue bicampeón y en Argentina nace en el Jalabalusa. Y fuerza, el torneo eligere donde nuestro… Gente, si organiza un evento en su escuela, ya es rec preparatoria secundaria de la universidad. Nosotros MS4 vamos gratis solo con el pasaje y una torta. Todo porque el rap llega a las escuelas. Paz. Ese es el mejor de la historia, nene. Ese es el mejor de la historia. Solo con el pasaje y una torta. Lo amo, boludo. Solo torta. Nuestro parte árboles fue bicampeón y en Argentina nace en el Jalabalusa y la competición a cara de perro. Siendo justo aquí en este último país donde estas dos competiciones llevarían a cabo una guerra nacional por el grupo Sudamétrica. ¡Yo invito a que vengan al Ilesoni y al código! No, Dios, qué cringe, qué vergüenza, por Dios. Qué cringe. Todos tenemos, viste, un pasado del que nos arrepentimos. Ese es el mío. O sea… Ese papo… Oh, Dios. Yo sé que algunos de ustedes lo disfrutaron, pero tipo… Yo me gustaría que se borre. Tipo, si tuviese el Flash en The Men In Black, seguro esa parte me gustaría que se borre. Sin duda. En esa época estaba todo medio mal. A partir de la nueva década, el Jalabalusa, cuya figura principal era el lenteja y a cara de perro, cuya figura principal era la taladradora de palabras, llevarían a cabo una peculiar batalla. Yo antes de eso habíamos ranchado con Cody y buena onda. La taladradora llegó a dos finales del torneo Jalabalusa, donde perdió las dos finales. Mira la columna, representación de los ojos del Deto en Arte Cubita. La dos con Deto, ¿no? Según ese juicio, las derrotas no fueron justas. La taladradora decía que le habían robado y esto creó un clima bastante negativo, no solo entre los dos, sino entre sus competiciones. Después pintó una bronca. El 15 de agosto del año 2012 se estrena una película de la competición a cara de perro. La competición estaba tomando tanta importancia durante el parón de Red Bull que quería ir un paso más hacia adelante de lo normal y publicar una maldita película sobre las batallas de fallos. Es una película de hip hop argentina. Esta película causó un furor tremendo en todos los jóvenes seguidores de la época y narraba las tres primeras ediciones de a cara de perro. En la primera edición ganó nuestro ex entrenador del Barcelona, en la segunda edición ganó la taladradora de palabras y en la tercera edición ganó este joven que efectivamente amigos es el gordo forro. Y nos hizo muy bueno ver esto. Demostró que me falta demasiado y te da ganas de avanzar más todavía. Es algo maravilloso y le va a ser muy bien a todo el movimiento cultural argentino. Estuve al límite de la emoción. Lo amo. El sonido humilde a punto de llorar después de ver una película de freestyle. Estuve al límite de la emoción. O sea, casi se emociona. Estuvo al límite. Casi se emociona. No se emocionó, pero estuvo al límite. Tipo, solo humilde. Solo límite. Solo emociones. Y bueno, muchísimas gracias, loco, por esto. Muchísimas gracias. Solo gracias. Solo gracias. Fue un éxito y le gustó a todo el mundo. Excepto al lenteja y el gordo forro. Durante los próximos años, los dos expresaron que se sintieron ridiculizados en la película. Nos han ridiculizado y apartado. Seguro no dije eso. Seguro no dije ridiculizado. Y que los habían apartado. Por mí que salgan en Bailando con Tinelli. No soy lo que refierza a tu camarita en una peli. Yo sigo siendo el mismo y con los mismos hoy comparto. Se ataco a esas personas y es que ya me tienen... Quiere salir en Susana y también en Tinelli. Este pibe tiene fama solamente por su peli. A este gordo le gano. Se puso triste porque en mi película salió en segundo plano. Aunque la cosa no acaba aquí, el organismo... Se la festejé, ¿no? Porque en mi película salió en segundo plano. Aunque la cosa no acaba aquí... Parezco mi hija cuando me dice que la comida está rica. Así, boludo. ¿Qué hago? Son tristes porque en mi película salió en segundo plano. Aunque la cosa no acaba aquí... El organizador de A Cara de Perro, que es el famoso excompetidor Mustafa, creó además un grupo llamado Sudamétrica donde pretendía reunir a los mejores gallos del mundo. ¿Pero por qué era Argentina versus México? Y ahí es donde entro yo. Este grupo tenía como protagonistas a la taladradora de palabras, al gritos, al invertido, a la marca de televisores y al parte árboles. Y su objetivo no era solo ir desafiando al mundo a una batalla. Prepara a tus cuatro mejores sepsis porque estos hijos de puta... Miren a la Sony. Como... Como se peina. Como levanta los hombros. Tipo... Míralo, 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 míralo. Todo empoderado en Sony. ...a la marca de televisores y al parte árboles. Y su objetivo no era solo ir desafiando al mundo a una batalla. Prepara a tus cuatro mejores sepsis porque estos hijos de puta van a ir a tu país a patear del culo. Sino que Sudamétrica tenía... ¿Qué hace Sony? ...a un acuerdo con el gobierno argentino de aquella época. ¿Estos amigos de Cody vas a robar en el gobierno? No, no, es mentira, mentira. Esa parte es un fake. Chicos, no está eso. No existe. No dije nada. Y dije... Loco, la verdad que me gustan mucho las milanesas y voy a viajar por todo Sudamérica con mi hija. Dije... Eso dije. ...a este privilegio. A mí me interesa el rap y a otro solo el comercio. Dije eso, chicos. No importa que lo ponga porque... Voy a viajar por Sudamérica con... Voy a viajar por todo Sudamérica con mi hija. Dije... ...que permitía vivir de las batallas y que ni el lenteja ni el gordo forro a pesar de ser claramente dos de los mejores de la época tenían. Estoy en Tecnópolis y... Me di vergüenza en todos mis aspectos. Igual me recago en el presidente. Esto propició que durante estos años todas las batallas estuvieran cargadas de menciones al grupo Sudamérica por todos estos problemas que contamos. ¿Qué habla del código? ¿Por qué lo ganes y que lo traigan de frente? Por no poder representar a Argentina nos haría pasar más vergüenza que el que ganó en el Estadio Malvin, Argentina. Encima que se la dio este pedazo de puto. ¡Lo comieron! No son tiros de lo que han disparado, pero escuchando esto, son que las claras que la robaron. Aunque este conflicto afectó a muchos más raperos. Bajo buena música y mi gene que... ...es una mierda. Se cree que aquí está Eminem. Y acabó con el... Qué buen tema ese, ¿eh? ...famoso grupo de la taladradora y el ex-entrenador del Barcelona. Me parece que estás muy poco cebado y con la plata del Estado te volviste codicioso. Ahí está Mustafa y código. Díganle las cosas a la cara. Ok, 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 díganle las cosas a la cara. Si bien aquí es cuando... Parezco yo cuando piden empanada de jabón y queso. Están pidiendo pelotudeces, bro. Vemos al México contra Argentina y llega la sangre. ¿Qué pasa con el campeón mundial mediocre? Deberías hacer un grupo con el de toque. Aunque habíamos tenido una final internacional entre el Lenteja y el Fornicador de Borregos. La mayor rivalidad llegaría entre el parte árboles y el Lenteja por este conflicto. El mejor amigo de la taladradora de palabras era el parte árbol. Desde que nos conocimos hace unos 6 años. No, ¿cómo le tiembla la pierna a Mau? Amigo de la taladradora de palabras era el parte árbol. Desde que nos conocimos hace unos 6 años. por internet. Nos enseñábamos lo que podíamos hacer. Capo mirando que le iba a preguntar en la que sigue todo nervioso. Hacimos hace unos 6 años por internet. Nos enseñábamos lo que podíamos hacer. Y era como... Yo le enseñaba a la gente a ir a este código que está loco. Y era un niño así flaquito y tirado. No, ese video es una locura. Ese freestyle debe ser el... La otra vez lo hablaba con Stuart. Para mí este freestyle es el mejor freestyle tipo grabado de Argentina. Es una locura ese freestyle. Ah, vaya, tirando metralletas y eso. Y él pues le mostraba a la gente y mira a este mexicano así. Y la verdad que yo soy muy fan de él. Es muy bueno. Y es muy amigo mío. Su buena relación y el hecho de que también perteneciera a Sudamétrica propiciaron que se sumara al conflicto. Que los paso como el hat flick. Vengo a hacer el hat trick. Asesino, el hat trick. No erres en el penal. Dame la última. Asesino, querés un cinturón. Te presto el mío. Me ha olvidado eso. En diciembre en el país de los sapos a pesar de que muchos esperábamos esa batalla no tuvo lugar. Pero después el clave, el clave fue el de toque contra asesinos. Siendo aquí cuando el lenteja actúa con inteligencia y aprovecha la situación. Porque la gente quería ver de toque versus asesinos. Y organiza él mismo la batalla. Entonces yo llamo a Mau. Y le digo, Mau, ¿te interesa ser de toque versus asesinos? Yo te traigo para Argentina, te quedas en mi casa, hacemos el evento y te vas para México. Y a la otra semana voy para México, hago el evento en México y me vuelvo para Argentina. Era unida y vuelta. La batalla más esperada. Ah, creo que cada uno lo organizaba en su país. Así era. El método de toque. Ah, que no se viene a reculo, tenemos acá. La batalla empezaba con una referencia a la rima del tercer desafío de Sudamétrica. Cuidado, hoy te gana el mediocre. ¡Gracias! Y aunque en la primera ronda el parte árboles estuvo... Fue una locura lo que rapeó Mau, boludo. Mau antes de esta batalla estaba durmiendo en un sillón en el camarín. Tipo, y salió, boludo, y no paraba de golpear. Una barbaridad. Especialmente agresivo no hizo ninguna referencia hasta que llegó la segunda ronda. Cosa que hizo que el lenteja sacara más sangre sobre el mismo tema. Cerrando el parte árboles de esta forma curiosa. Que te vayas bien patética te dedico un fuck you al estilo de Sudamétrica. Aunque durante la... Gracias, Ian, por esos ocho meses. ...vuelta en la siguiente semana fue una batalla mucho más calmada. Te lo explico, hermano, ándate a otro país. ¿Dónde quieren los mexicanos? Donde el único tema polémico que se tocó fue este. ¡Si aquí me quieren más que los mexicanos! Estas dos batallas se hicieron tremendamente virales para la época y no solo hizo explotar más el conflicto sino la rivalidad entre argentinos y mexicanos. Te haré sentir lo que en tu tierra le hicieron a Johnny Beltrán cuando ni por parte del presentador había imparcialidad. Solo en su casa y con sus reglas se llevaron la mundial. Pero pinche campeón de cartón se quemó el internacional. Buenísimo, Resé. Buenísimo, Resé. Buenísimo, Resé. En las escritas. Muy bueno. Es justo entonces cuando empiezan a aflorar decenas de batallas con este contexto como la revancha de Frescolate contra Eric El Niño una década después de la Internacional o las batallas del Lenteja escritas contra el campeón mexicano Adrián. Porque vos sos un boludo pero yo soy un bólido. El verdadero campeón de Argentina está jugando en mi equipo y se llama Código. Y también en línea 16. Debe ser pésimo no poderse alegrar del éxito de tu prójimo sino porque tanta mierda en el Facebook parece chamaco del código. Qué bueno. Muela de Gallo. Muela de Gallo es una barbaridad. Pero una barbaridad. No sé si vieron las batallas escritas de Muela de Gallo pero es una locura. Referencia a su campeonato mundial. Pero ¿cuál es el mejor momento de tu carrera? ¿Ser campeón de batalla de gallos? ¡Lol, verga, lol! Esa mierda es una farsa. Un torneo que lo gana el que sea que juegue en casa como tú en Argentina o Adrián en suelo mexicano o el cabrón ese de España que en la final se paraba de mal. ¡Lol, verga, lol! ¡Qué bueno que es el Muela, por Dios, qué bueno es. Es buenísimo, es buenísimo. Te iban a quedar de brazos cruzados. No lo largues, le quiero responder algo a este puto antes. No solo el sin dientes atacó fuertemente al parte árboles. Ya que todos sabemos que entre la que tu culo es sudamétrica ya que si no fuera por argentinos es tu tierra que tu prisa que cumplimos. Y vos me haces acordar a un tipo de mujer si me permitís el comentario porque el que se pone una camiseta la defiende aún después de cruzar la meta. Sos blanco, sos negro, no hay lugares para grises, berreta y Mauricio anda. Yo soy de sudamétrica, yo no soy de sudamétrica, yo amo a sudamétrica, yo odio a sudamétrica. Patinaste en Chile y en México y lo vio toda Latinoamérica, por eso sos Mau el asesino, el mejor ejemplo de una mujer histérica. Siendo aquí cuando el destino quiso que esta rivalidad explotara de forma más exagerada. Yo iba a ser jurado de la Gotle que se organizó en el mundo de Chile y a último momento me entero que... No, les cuento algo de acá, de esta batalla. Esto es una locura. Creo que esto no lo conté nunca. Yo iba de jurado y me habían hecho dos extracciones. Me habían hecho dos extracciones y no podía rapear. Y me sangraba banda, me sangraban banda tipo los agujeros que me habían dejado de los dientes. Era la muela o qué era. Y estaba con medicamentos y me acuerdo que rapeaba y me sangraba la boca. Cualquiera, era una locura que haya un partido así cualquiera. Hoy no haría ni en pedo. ¿Se baja el toque? Durante la Got Level del año 2017 el lenteja fue baja de última hora. La primera temática del asesino es... No, amigo. Resentimiento. Siendo el gordo forro que iba a ser jurado el encargado de sustituirlo teniendo los dos su primera batalla oficial en la historia. Se lo dedico al código te mato a doble tema. Allí no solo se volvió a hacer referencia a la taladradora y varias polémicas del primero sino que después de esta referencia al demonio. Pero yo soy el demonio. Esta referencia a su particular apodo. Si te intimida la presencia homosexual que te espera contra el hardcore más alto a nivel mundial. El parte árbol le realizó un minuto de respuesta que lo perseguirá para el resto de su carrera. Es el demonio eres satánico firmado para Papo mi mayor fanático la bestia del hardcore me la llevo de mascota toma toma además de cerrar la batalla de forma épica haciendo referencia al conflicto aunque la cosa tampoco iba a acabar aquí al final de año el pierde aviones y el fornicador de borregos fueron a la última edición de la quinta escalera allí se vivió un fenómeno muy importante para esta rivalidad y es que fue la primera vez que quitando a las viejas leyendas dos jóvenes serían testigos de una tormenta de referencias a su país ¿Qué piensan de mí? ¿No sabes de las maldinas qué haces en mi país? Yo te mato acá arriba para darle un saludito al asesino decide que su culo lo marca este argentino no hace nada no vino asesino traen a su discípulo que enfrente de mi gente se la achica a los testigos y en tierra vino no había plata para traer al asesino mexicano no te creas grande como comparar a Messi con Chicharito Hernández derramándose ahora la última gota que colmó el vaso después de la tormenta de rimas a los dos jóvenes mexicanos el parte árboles protagonizó justamente ante el subcampeón de este torneo y máximo representante del quinto la final del mundo de Red Bull en 2017 lo siento amigos argentinos otra vez nuevamente les ha ganado el asesino con una victoria a su favor y una clara referencia a todas estas últimas batallas la situación ardía dentro del escenario y nada parecía poder llevar más lejos esta rivalidad excepto el señor Omega el 6 de enero del 2018 se celebraría el primer mundial de la historia de las batallas por equipos estando en el equipo de los alebrijes los dos jóvenes y el parte árboles y en el país del choripán el lenteja el que le cortaron las raíces y en principio iba a ser el gordo forro si bien debido a esta última final Omega decidió bajarlo para incluir al joven subcampeón del mundo dándole a este un lugar de jurado y garantizando que pudieran llover las piñas y los verdes en realidad no no fue por Wos a mi me bajaron por Acru me parece o sea el team era Deto, Sonny y yo lo bajaron a Sonny por Wos y a mi por Acru algo así que fue cuando Acru había ganado el quinto fue cuando Acru había ganado el quinto escalón y como que estaba re hypeado y a la verga a ver el gemelo el gemelo una masa una masa un gran festival gigante donde hay música batalla y es hermosa esta hueá es hermosa hermano esto no se hay ningún otro lado de Latinoamérica es time es time es time hey M sabes que eres mi favorito white boy ¿verdad? te doy por este el copi 50 desde Argentina papoooo 57 como hablamos estaría el gordo forro al que el público trolleó un poco ahora 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 se va a sacar ahora se va a sacar ahora se va a sacar dice el vicio el evento dice el vicio ahora 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 se va a sacar solo abriría el equipo del ceviche que eligió repartirse una buena ración de piñas con su enemigo histórico el país de la paella y donde tras la victoria de España llegaría el turno de nuestros protagonistas que tenían que elegir un país para enfrentarse y efectivamente hicieron lo que todos esperaban Argentina el caupolicán explotaba de euforia y el parte árboles y el lenteja como capitanes se dedicaban unas palabras acá me dio toda Argentina palabras antes de empezar me ganaste en el 2013 tienes un cinturón que me pertenece la batalla empezaba recordando la final del 2013 si no se sabía ni lo que eran las Malvinas haciendo énfasis en la polémica de la temática Malvinas antes de competir sentate y le he hecho un libro por lo que el parte árboles actuaba con inteligencia y se iba a por su compañero aprovechando como es típico en su personaje para crear incertidumbre sobre la internacional hasta que a medida que avanza la batalla el tema de la final de 2013 desaparece y todo se concentra en la propia figura y carrera del parte árboles y las burlas por ser supuestamente el padre de sus compañeros hoy es día de reyes y tocan a la puerta mis niños miren juguetes que traje para que se divierta allí tras ver al jurado feliz aplaudiendo omega matando cucarachas en parte árboles tirar rimas sin necesidad de hablar esta cara de demonio de San Johnny y esta de felicidad el coge elefantes enfadarse con el pierde aviones y sus venas del cuello cuya proporción son similares a la salamandra del rayos tendríamos la victoria del equipo de los alebrijes si bien antes de la decisión del jurado me odiaron me odiaron porque voté a México para mí ganó México para mí ganó México la volví a ver esa batalla y para mí ganó México creo que Acro no estuvo no estuvo a nivel en esa batalla digamos como que Deto Woz Asesino y Johnny estaban en una vibra y Dominic y Acro estaban en otra pero Dominic incluso era mucho más competitivo digamos no se puede escuchar esta conversación donde el lenteja cree que van a dar réplica cosa que no ocurrió vamos a ir para la batalla por el tercer lugar consiguiendo finalmente un tercer puesto bastante positivo luego de una jornada histórica mira cómo estaba mira esa uriola de transpiración qué gordo estaba por Dios aterrizando la siguiente fecha que sería una edición individual boludo donde nuevamente el gordo forro y el parte árboles se verían las caras ese día me suicidé no sé si sabían o sea yo estaba organizando ese evento y había faltado alguien no me acuerdo quién fue que faltó básicamente sabía que si decía a quién quieren que elija me iban a decir asesino entonces lo elegí bueno F todo baiteado todo baiteado me dice el que me iba al Bush a baquear y lo corriendo abajo de la torre olvidate ¿cómo se sienten después de que Código se haya ido de Sudamétrica? pues yo la verdad triste porque era un compañero que quiero mucho pues la taladradora se había desligado del grupo y el conflicto ya había terminado de hecho si uno se fija en su última batalla los dos centran el discurso en hacer juegos de palabras Juegos de palabras es un animal papo te atrapo y con un instrumental que asesino es ganar de local tú con el pócar te ganas la vida tienes asesino me ganas la partida tengo asesino Buenísimo 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 Tuvo buena esa batalla Tuvo buena esa batalla esa batalla cuando terminó antes de la primera réplica Mau me dijo creo que me ganaste y yo estaba como ay Mau me dijo que creen que le gané y sabía que no me votaban ni en pedo pero tipo fue emocionante que Mau me diga eso tipo fue como wow y una réplica después me culió fuerte pero fuerte me culió después pues no tuvo mucha publicidad aunque tampoco hay mucho que destacar solo que el formato era por puntos y ganó el Saiyajin además de este baile de nuestro dios todopoderoso los dos países volverían a ser los protagonistas del año con una cuarta final del mundo de Red Bull meses antes habíamos tenido dos de estos encuentros en la doble A con una victoria para cada uno donde el ambiente se fue encaminando hacia esta final suponiendo el nacimiento de una nueva rivalidad moderna pero una rivalidad radicalmente diferente las votaciones de la batalla sufren una contradicción donde Adrián dice haber votado réplica aunque el ruido confirma que esto era una mentira esto causa que crezca de forma exagerada una tormenta de toxicidad a raíz del resultado las batallas habían crecido de forma desproporcional de un año a otro y el ojo de algunos nuevos seguidores no apuntaba a las líricas y frases de la batalla sino a los votos esto vive su mayor explosión en el siguiente mundial de God Level allí cada equipo renovado y solo conservando al parte árboles y al coge elefantes se verían las caras de nuevo oh ese equipo que mala pasó vos ahí esta es la parte de la historia que no me gustaría que no me gustaría tener que narrar pero una eternidad como falso campeón pero la realidad fue así y con papi de jurado puede que haya más con réplica me quedan dos minutos aquel día 19 de mayo me acuerdo me acuerdo este día cuando se había bajado se había bajado un juez o no había llegado o algo así y le ofrecen el laburo a Pedro Peligro y me acuerdo que viene Pedro y estábamos en Camarín Wos Trueno y yo y Pedro le dice a Trueno hijo yo sé que probablemente no esté de acuerdo con esto pero me ofrecieron el trabajo de ser juez y yo lo quiero aceptar porque para mí es una oportunidad súper importante es algo súper importante estar de jurado en un evento como este y creo que estoy capacitado para hacerlo y lo quiero hacer y Trueno le dijo como no papá no quiero que esté de juez porque nos van a bardear todos con que está de juez y y como que nada Pedro le dijo bueno pero tipo es mi laburo y quiero estar y no sé qué y estuvo de juez al final y me acuerdo cuando tiraban las rimas era como un flash era re loco y era re difícil para los dos igual porque posta era entendible del lado de Trueno vos te pones si tu viejo te dice che voy a estar de juez no por favor no esté de juez porque tipo si me votás mal a favor me van a bardear toda la vida y si me votás mal en contra por compromisos me perjudicás y al mismo tiempo te pones en el lugar de Pedro están ofreciendo ser jurado de un mundial siendo rapero me siento boludo olvídate me siento de juez perdoná no me importa bro olvídate mayo de 2019 las batallas se habían convertido en una guerra tu papá está de juez fueron sus mismos protagonistas los que cargaron de un mismo monotema la batalla vimos las mismas referencias una y otra vez solo cambiando algunas palabras del recurso vimos la frustración la adrenalina las polémicas la incertidumbre la adrenalina las polémicas eso fue una locura eso fue una locura si da tiempo tiramos las aires es una locura es una banda y encima la cara de Bob como callate como callate la frustración la adrenalina las polémicas la incertidumbre no, no callate la incomprensión la tristeza la felicidad la explosión la rabia no soy falso no, soy el campeón argentino vos no sos campeón de nada sos esclavo de asesinos vimos la tensión la decepción la furia en su esplendor los ánimos vimos la imagen de alguien estar solo las celebraciones de unos las celebraciones del otro las de todos los presentes te dije que en mi país te ibas a tener confianza no cumplí puto tuve mi venganza y vimos el final de una bonita etapa en las batallas por otra diferente no mejor ni peor pero si estoy muy bien un poco triste y diferente es una evidencia que ya no se respiraba aquella felicidad del Malvinas Argentinas otra vez cuando subí la foto con Trueno y con Wos y me comentaron los dos Trueno puso unas ganas y Wos no recuerdo que puso pero puso algo también unas ganas solo por unas ganas unas ganas de competir con ese equipo mamá aquellas ganas de ver las primeras batallas y como nuestros gallos favoritos soltaban rimas que recordaremos por años la magia del caupolicano lo más importante poder ver la batalla solo por disfrutar de la improvisación y no del resultado Argentina y México han sido los protagonistas desde la primera Red Bull hasta la última han marcado posiblemente la rivalidad de nacionalidades más sangrienta disfrutable y épica de las batallas han hecho crecer la industria y han marcado las normas y existe admiración tanto por un país o sea están muy están a otro nivel la industria de Argentina pues desde el rock and roll claro creo que hasta el trueno dijo somos el nuevo rock and roll y creo que no no está errado como por el otro ¿quién es el mejor del mundo actualmente? no, asesino eh, asesino Mau asesino antes de que lo digas asesino no le gana absolutamente nadie asesino asesino también porque Mau te agarra en una batalla escrita te rompe todo te agarra en una batalla escrita te rompe todo dejó demostrado que tiene amplia superioridad solo rompe una bestia del freestyle es el mejor claramente yo no escuché nunca en mi vida algo similar a asesino se pone aquí punto y final a la historia de 16 años de rivalidad pero una eternidad de recuerdos solo amor que es un saludo